Música Y eran las tres de la tarde en un primero de mayo cuando las horas pasaban Cuando vi de la belleza esa mujer tan divina mi corazón palpitaba Y eran las tres de la tarde en un primero de mayo cuando las horas pasaban Cuando vi de la belleza esa mujer tan divina mi corazón palpitaba Le dije cuanto la quiero Yo niña de buen rimón Quiero llévate a mi rancho, quiero llévate a mi rancho y alivarte el corazón Le dije cuanto la quiero Yo niña de buen rimón Quiero llévate a mi rancho, quiero llévate a mi rancho y alivarte el corazón Música Yo no sé cuanto daría niña de los ojos verdes por conquistar tu belleza Música Que una cosa me pidiera que fuera a subir al cielo una estrella te bajaría Música Yo no sé cuanto daría niña de los ojos verdes por conquistar tu belleza pero te muestras Música Que una cosa me pidiera que fuera a subir al cielo una estrella te bajaría Música Lucerito mañanero Música Tú que relato la vez Música Ya me dile lucerito que por ti me estoy muriendo y quiero verla otra vez Música 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 Música